Promociones y novedades desde el Banco de Corrientes. El Banco Móvil es una alegría el poder transmitir, el poder llegar a la gente, la receptividad que estamos teniendo, que está cambiando la economía de las pequeñas localidades donde no teníamos presencia. ¿Qué tipo de operaciones pueden realizarse allí? Bueno, a través del cajero automático pueden realizar todo tipo de operación común para ello y a través del cajero humano que también tiene, pueden realizar extracciones, depósitos y toda la operatoria normal para nuestros clientes. ¿Tiene algún horario especial de funcionamiento? ¿Hay algún anuncio donde diga arriba tal localidad tal día? Correcto, hoy estamos poniendo a conocimiento de la prensa todo el cronograma del Banco Móvil para el mes de diciembre donde abarcamos 18 localidades y más de 35.000 habitantes. ¿Hace cuánto empezó a funcionar este banco? ¿Fue presentado en la exposición rural? ¿Pero cuándo empezó a funcionar? Realmente comenzó a funcionar en la segunda quincena de noviembre y con un gran recibimiento por parte de la población que es lo que nos da mucha satisfacción. ¿Y qué evaluación hacen ustedes como directivos del banco? Todavía es muy reciente, pero es lo que nos va a permitir conocer las reales necesidades de la población. ¿Cuántos banco móviles hay disponibles? Por ahora uno solo y es una prueba piloto muy importante. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por hacernos llegar a la audiencia.